Innovación, datos, prosumidad, poesía, actitud, nutrición, comunicación, reglas, temas, aprendizaje, todo esto y mucho más en Radiolab. Muy buenos días, bienvenidos a estos encuentros UGR en casa, aquí en Radiolab UGR. Continuamos este ciclo especial de programas que realizamos desde nuestras casas y en los que contactamos con gente de la Universidad de Granada para que nos hablen, nos cuenten, bueno, pues cómo están viviendo ellos este confinamiento o confitamiento, como le llaman algunos. 40 días y 500 noches parafraseando la canción de Sabina. Llevamos más de 40 días confinados, pero este domingo parece que al menos los más pequeños van a poder pasear, si el tiempo lo permite, por la calle, manteniendo claro estas las medidas de seguridad que todos tenemos que seguir cuando estamos en ese mundo exterior que parece que se ha vuelto un poco tóxico. Algunos niños como el mío dicen que si no van a ver a sus amigos, salir a la calle les interesa poco, pero lo cierto es que necesitan ir recuperando poco a poco algo de toda esa actividad física que tenían antes con el colegio, las extraescolares, las tardes de parque, ¿o acordáis? Así que este domingo ir a misa no sé, pero a disfrutar alguna de las maravillas que dicen que Dios ha creado, seguro. Y es que la vida continúa, como el río que aunque lo intentes parar con piedra y tronco, sigue encontrando su camino. También ocurre esto en instituciones como la Universidad de Granada, que de la noche a la mañana han tenido que transformar toda su logística, su estructura desde una universidad presencial a una virtual, cambiándolo todo para que a la manera gato-partiana nada cambie. Como ha dicho Pilar Aranda en una reciente carta abierta, nuestra institución y sus profesionales se han empleado a fondo para hacer posible una transición que no es fácil. Son muchas las personas que a diario trabajan por conseguir que lo que antes funcionaba de un modo, ahora siga operativo de un modo radicalmente distinto. Y todo esto para que esta institución, la Universidad de Granada, compuesta por estos profesionales que son en definitiva su corazón, hagan que ésta siga caminando, así que gracias de corazón también a toda ella. Y para hablar de esto y algunos otros temas, hoy tenemos con nosotros en Radiolab UGR en casa, desde sus respectivas casas, a tres trabajadores de la Universidad de Granada que luchan cada día para que esta entidad siga funcionando como hasta ahora. Ellos son Juan Antonio Ruiz Rabaneda, que trabaja en el Vicerrectorado de Investigación y es el encargado de gestionar ayudas predoctorales como la famosa FPU y FPI del Ministerio. Buenos días, Juan Antonio, ¿me escuchas bien? Buenos días, Javi, perfectamente. Muy bien, Marían Gómez Letrán, que trabaja también en el Vicerrectorado de Investigación y en la encargada de gestión económica de proyectos. Buenos días, Marían. Buenos días, Javi. Y por último, a quien podéis ver también por aquí, así como a su gato que acaba de pasar fugazmente por ahí, tenemos con nosotros también a María Rosizquierdo, que trabaja en la Oficina de Proyectos Internacionales, la que conocemos normalmente como OFPI, dentro de la unidad de promoción y también es la responsable de la área de Ingeniería Física y Matemática. Juan Antonio, María, María, muy buenos días, muy buenos días y bienvenido. Gracias por abrirnos esta ventanita a vuestra vida, a vuestra casa. Muchas gracias, Javi. Muchas gracias. Bueno, lo primero, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis viviendo este confinamiento? Porque además a los tres os solía ver por allí por el edificio. Bueno, hemos perdido ese contacto, obviamente, pero bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo lo estáis llevando? Bueno, no es una lucha tan como tú lo planteas, no es tan grave para nosotros, la verdad. Pero la verdad es que la situación no es muy agradable. Aquí en casa estamos muy bien, ¿no? Pero la verdad es que tenemos que darnos cuenta de lo que está sucediendo fuera y veremos a ver, pues, esta incertidumbre cómo acaba. A ver, María. ¿Marión? No, María, sigue tú. No, sigo. Pues, realmente es lo que dice Juan Antonio. Nosotros en casa estamos bien. Yo tengo mis niños grandes, entonces no tengo esa inquietud porque mis niños no puedan salir y estén muy desesperados. Pero sí es verdad que lo que más me asusta y lo que más me inquieta, sobre todo cuando me quedo sola y me paro a pensar, es el futuro, lo que va a pasar, toda la gente que lo está pasando muy mal porque no tiene trabajo, porque se ha quedado en paro. Pero, realmente, esa es la situación que más me inquieta. Yo, personalmente, y mi familia estamos bien, pero eso no quiere decir que no seamos conscientes de la realidad que nos rodea. María. Sí. A mí me pasa un poco igual. Yo tengo mi familia en otro pueblo, llevo mucho tiempo sin verla y también tienes un sentimiento un poco encontrado. Tú estás bien, tienes que dar gracias porque está todo el mundo bien. Nosotros tenemos mucha suerte de que toda nuestra familia está bien, cosa que es muy difícil de decir y no hemos tenido nada. Entonces, estamos bien por esa parte, pero luego te das cuenta de que es que de esto hay que salir. Igual que hemos entrado, hay que salir y tenemos que salir todos juntos, pero hay que salir. Y no va a ser fácil, va a ser una lucha bastante larga y eso hay que tenerlo en la cabeza siempre. Que va a ser una lucha y a largo plazo. No va a ser una cosa que vamos a salir este verano ni dentro de nada. Oye, dice María, cuando entramos, o acordáis cuando entramos, que parece que hace ya un milenio, hace apenas mes y medio, no llega, o acordáis a mediados de marzo, esa semana de incertidumbre. No sé si, Juan Antonio, estuvimos jugando al fútbol, no sé si tú también estuviste en ese partido que hicimos en el vicerrestaurado. Hablábamos sobre el tema, pero claro, nadie imaginaba que esto iba a ser así, ¿no? Es decir que de buena primera no íbamos a encontrar todo en nuestras casas. ¿Recordáis ese momento en el que os dicen, oye, tenemos que continuar el trabajo que estábamos haciendo, pero desde casa? ¿Cómo fueron esas primeras semanas? ¿Fueron muy caóticas? ¿Os pudiste ir a organizar bien con el resto de compañeros? ¿Cómo fueron? Bueno, la verdad es lo que tú dices, es que prácticamente en un fin de semana nos despedimos el viernes y ya el lunes nos fuimos a trabajar. Claro, es que fue... Pero la verdad es que nos han dado toda la herramienta necesaria y prácticamente el trabajo lo seguimos realizando de igual forma. Hombre, por supuesto, en nuestra oficina, en una oficina en que estamos más de 30 compañeros, pues claro, ¿cómo va a ser lo mismo? Estar con todos trabajando y la inmediatez y todo lo que ellos suponen. Pero bueno, hay que adaptarse y ya está, lo que tenemos que ir tomando conciencia poco a poco efectivamente de estos cambios. O sea, que no esto no se vuelva a repetir. Eso es lo que a ver si nos sirve para algo. Que planteemos una especie de protocolo por si vuelve a pasar algo o las formas de hacerlo, ¿te refieres? Yo creo que en nuestras manos no lo está, pero que yo creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar, no a nivel de la Universidad de Granada, pero que son cosas que se veían venir y yo creo que es un toque de atención fuerte que nos están dando. Yo creo que realmente muchas de las herramientas ya las teníamos para el trabajo telemático, desde el año pasado, por ejemplo, todo el registro. Cualquier documentación que nosotros registremos para enviarla a organismos oficiales ya se hacía telemáticamente. La mayoría de nuestras plataformas de trabajo, por ejemplo, con el ministerio, con las juntas, son telemáticas. Entonces, realmente, nosotros ya teníamos muchas de las herramientas ya estaban instaladas, ya estaban en funcionamiento, por lo que el cambio a trabajar desde casa no ha sido tan… Para mí no ha sido tan distinto. He podido seguir trabajando prácticamente igual. Evidentemente, es lo que dice Juan, echo de menos a mis compañeros. Es mucho más fácil hacer una pregunta directa que escribir un WhatsApp. Ahora que cada vez que tienes una duda tienes que escribir un WhatsApp o tienes que escribirle un correo electrónico a alguien para que te resuelva la duda. Pero, en ese sentido, la red de… El sistema informático administrativo de la UGR, tanto que se le está criticando al tema de las caídas en Prado, el nuestro ha funcionado perfectamente y el de Prado, en ese sentido, también me gustaría hacer como una especie de… O sea, apoyar a la Universidad de Granada porque realmente el que se convierta en Trending Topic un hecho puntual y que todo el mundo critique que la plataforma se caiga realmente no me parece lo más oportuno en este momento. Esas plataformas no estaban preparadas para lo que se ha venido encima. Entonces, creo que todos debemos de ser conscientes del momento en el que estamos y que hay cosas que con un poco de paciencia se pueden solventar. No sé qué os parece mi opinión personal. Fijaos que más grandes, más pequeños, han fallado un montón de plataformas. Es decir, yo doy clase también a través de Adobe Connect y precisamente una de las grandes empresas y también. O sea, que de esta no se ha librado nadie. María. Bueno, nosotros es que estamos acostumbrados a trabajar remotamente. es que prácticamente casi todo nuestro trabajo al ser totalmente con proyectos internacionales, nuestro día a día es remoto. Yo estoy totalmente de acuerdo con Antonio y con María. Nuestro problema mayor ha sido el no estar con los compañeros, el tener que estar continuamente llamando. Yo estoy enganchada todo el día al teléfono, al hangout, al meet. Es que todo el día estás con ese tipo de reuniones, las reuniones que antes teníamos en la mesita y que era un contacto más personal, ahora lo tienes que hacer todo por meet. No está mal, que gracias a ellos tenemos esa plataforma y hay que decir que funciona muy bien y es un servicio que da la universidad, el Go, con todo, todo funciona muy bien, pero eso también retrasa mucho nuestro trabajo, por lo menos yo lo que noto, nosotros seguimos teniendo la misma carga de trabajo, cosa que a mí me sorprende, pero hay que agradecer a los investigadores porque la carga de trabajo sigue estando ahí, los investigadores no han parado, siguen presentando proyectos, siguen presentando actividades, siguen queriendo moverse, cosa que eso favorece a la universidad porque somos una universidad viva que aunque nos estén encerrando en casa queremos seguir haciendo cosas, entonces da mucho gusto seguir teniéndose la carga de trabajo pero es cierto que estamos como más retrasados y llevas el trabajo al día porque echas más horas, también las puedes echar, pero echas más horas de las que a lo mejor tendrías que echar simplemente porque precisamente tienes más tiempo o tienes más y sigues teniendo la misma carga de trabajo y las quieres sacar, pero bueno, no sé, yo te digo, lo que me echo de menos a mis compañeros que el levantar la cabeza y poder discutir con uno, poder discutir con otro, las bromas que salen cuando estás allí en medio que estás en tensión y estás que vas a terminar y hay una que salta con su humor negro, pues eso se echa de menos. Claro, es decir, el contazo, el trato humano. Sí. ¿Habéis notado toda esa falta, digamos, de compartimentar el horario de trabajo con el de casa? Es decir, ahora estamos en casa y hay momentos en los que estamos todo el rato trabajando. No sé si por, no sé, en el caso, por ejemplo, de aquí en la casa, cuando está mi niño, mi productividad defiende brutalmente, ¿no? Entonces, no sé si tiene que ver también con eso, no sé cómo lo estáis viviendo también desde ese punto de vista. ¿Lográis desconectar o no? Bueno, la verdad es que, por ejemplo, en mi caso, no es que sean ordenadores de última generación, pero te puedo decir que tenemos tres ordenadores ahora mismo conectados. O sea, mi hijo pequeño va a empezar una clase de matemáticas, la mayor va a empezar otra asignatura en su instituto y yo estoy con vosotros. Que, gracias a Dios, hemos podido salir adelante tecnológicamente hablando, pero la verdad es que entiendo, bueno, y no sé, para los que tenemos niños en edad escolar, lo de los deberes, ya habrán llegado. Ni me están matando, ¿eh? Pero es horrible, o sea, estamos por la mañana trabajando y por la tarde haciendo deberes, es terrible. Pero bueno, ya está, intentaremos seguir para adelante porque la verdad es lo que le dicen, nosotros no nos podemos quejar, no nos podemos quejar. Yo entre documento y documento se me escapan sumas de dos cifras conllevadas. Exactamente. Yo intento mantener mi horario de trabajo, prácticamente empiezo a trabajar sobre las ocho y media y estoy hasta las tres y procuro por la tarde no hacer nada del trabajo, algún día cojo el correo electrónico, pero porque lo que dice María, realmente trabajo, yo sigo teniendo mucho y podemos echarle todas las horas que queramos, pero también hay que pues eso, cambiar de hábito, intentar hacer un poco de ejercicio o bueno, o lo que sea tu forma de evadirte, ¿no? O leer o lo que sea. Entonces intento mantener y los fines de semana, por ejemplo, para mí hoy sigue siendo viernes y entonces intento el sábado y el domingo no trabajar para cambiar, para seguir manteniendo una estructura mental más o menos lógica. Sí, yo es que creo que la rutina es la base de todo esto, es decir, mantener una rutina que el trabajo nos ayuda a mantener que es día de semana, aunque tú tengas un horario a lo mejor un poco más grande y termines un poco más tarde, porque nosotros la mitad de los días terminamos más tarde, pero te ayuda a tener la cabeza, por lo menos a mí, te ayuda a tener la cabeza más cuerdas, no es lo mismo no mantener tu rutina, es decir, estar todo el día sin hacer nada, por lo menos de esa forma, sabes que por la mañana trabajas, por la tarde ya tienes tus actividades, tus cosas, el fin de semana tienes un poco de... Es que yo creo que para que podamos llevar todo esto es necesario mantener esa rutina y nos ayuda. Yo tengo familiares que no pueden estar trabajando y ellos no lo están llevando igual, entonces eso se nota. Yo sigo diciendo que somos unos privilegiados en ese sentido, mantenemos rutina. Y en el flujo de trabajo con vuestros compañeros, ¿cómo habéis organizado? Es decir, ¿hacéis reuniones todos los días de alguna forma y luego ya cada uno trabaja o pedís reuniones cuando hace falta? No sé, ¿cómo lo estáis haciendo en vuestras respectivas unidades? Bueno, yo realmente como lo que es mi trabajo somos mi compañera Rebeca y yo somos los que llevamos digamos los programas predoctorales pues nosotros con Correo Electrónico más o menos nos vamos coordinando alguna cuestión que surja pues si te accedemos a Miguel Ángel sin problema pero realmente no necesitamos interactuar con los demás compañeros porque ya te digo nuestra sección está bastante compartimentada y no nos hace falta Nosotros yo estoy trabajando fundamentalmente a través del WhatsApp hemos creado como distintos grupos de WhatsApp pues sobre todo aunque yo no lo llevo directamente pero mis compañeros que están justificando proyectos de la Junta de Andalucía hemos creado un grupo de WhatsApp y ellos van conectándose y van explicando las cosas que necesitan o pidiéndose documentos yo con María Galán que es mi compañera también que me ayuda que estamos gestionando los temas de infraestructura pues también estamos en continuo contacto con teléfono lo que pasa que era lo que comentaba antes no es lo mismo la inmediatez de volver la cabeza y preguntar María ¿dónde está este justificante de gasto? ¿dónde grabaste no sé qué no sé cuánto? a hacer el correo pero bueno que podemos seguir trabajando bien las nuevas tecnologías en ese sentido nos han ayudado nos ayudan muchísimo de hecho yo tengo que cargar el móvil dos veces al día no sé se imagina que todos echaremos igual ¿no? está el móvil on fire bueno nosotras por nuestra parte tenemos Hangout que es el chat del Go que lo utilizamos cada dos por tres tenemos una reunión semanal entre más o menos todas las cosas que estamos preparando y ahí ya aprovechamos y hablamos con María José y con José Antonio que son los directores de la oficina y también nos ponen un poco al día entre todas hacemos videollamadas cada poco tiempo porque una necesita de una la otra necesita de la otra entonces estamos continuamente con videollamadas el WhatsApp esta que echa humo yo que sé un poco supongo que de todo lo primero el primer medio que puedas tener si es el móvil que tienes a mano o es el ordenador que tienes a mano el primero si no desde luego forma de comunicar por forma de comunicar no va a ser desde luego estos días oye a vosotras que trabajáis mucho con con convocatorias de investigación no sé los call for paper es decir es verdad que muchas cosas estos días se han parado pero cómo ha afectado todo esto a las distintas convocatorias de investigación es decir como tú dices María no se ha paralizado al contrario los investigadores siguen presentando propuestas de proyectos ¿no? sí bueno nosotros nos han retrasado algunos plazos que teníamos ahora en abril y marzo están todos informados por la comisión la mayoría de ellos han dado plazos pero los proyectos es decir los proyectos que están después de julio siguen exactamente igual entonces nosotros seguimos con la formación seguimos con todo porque los proyectos no paran ahora mismo hay ampliación de plazos para los que cerraban ahora pero sigue exactamente igual todo hacia adelante todo el mundo sigue todo el mundo porque además nosotros tenemos a diferencia un poco también de lo que hay ahora nosotros los programas los tenemos desde hace un par de años desde un año con antelación entonces la gente que tiene qué va a preparar ya sabe lo que va a preparar entonces tiene que empezar a trabajar desde ya y muchos de ellos es que son trabajo continuo entonces ellos no han parado y cosas que yo agradezco y las convocatorias se han retrasado pero siguen exactamente exactamente igual han abierto algunas nuevas para el COVID igual que en nacional y en otros sitios pero es que yo te digo es que el trabajo no ha cambiado de forma no se han cambiado trámites no se han cambiado actividades no se ha cambiado nada es que todo sigue igual lo único que nos han ampliado un poco el plazo porque hay algunas que dependían de hospitales o estaban eran de salud del reto de salud eran del reto de ICT que tiene mucha mezcla con salud entonces era imposible que la gente se conectase con hospitales pero que en principio seguimos igual se han adaptado hasta donde han podido han extendido las fechas el límite los fechas de cierre de las convocatorias pero poco más sí bueno en mi caso por ejemplo las convocatorias FPU y FPI pues también se ha se ha habilitado como la capacidad de pedir una prórroga para aquellos beneficiarios que estuvieran en su último año y es verdad que la convocatoria FPU que estaba en su segunda fase se ha suspendido el plazo de segunda fase pero en la FPI el ministerio no informa que estaban en la fase de evaluación y que la convocatoria sirve para adelante y también por ejemplo nosotros la otra vertiente que tenemos nosotros de justificación de la ayuda de recursos humanos es cierto que los plazos de presentación también están suspendidos pero en cuanto esto se reanude nos vamos a encontrar con los nuevos y los que teníamos atrasados o sea que realmente tenemos que seguir trabajando en lo que estábamos haciendo antes no vamos a notar digamos ningún bajón Al contrario más solicitudes por ejemplo de prórroga Sí exactamente claro Nosotros ahora mismo los plazos administrativos están paralizados y estamos intentando ha habido una cosa buena que es que el ministerio de oficio para todos los proyectos de lo que nosotros llamamos el plan nacional a todos aquellos proyectos que acababan como a mediados del año que acababan sobre mayo junio directamente de oficio le ha prorrogado hasta final de año eso es bastante importante o sea ha sido bastante interesante porque si no tendríamos que haber tramitado muchas prórrogas y estar con la incertidumbre esa de si las concedía o no entonces eso ha sido bueno y si estamos pendientes de algunos proyectos por ejemplo que tenían mucho contenido de transferencia de lo que era programación de actividad de 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 organización de congresos de transferencia con empresas que eso se supone que acababan a final de año y evidentemente no se puede no se pueden gestionar porque yo creo que de aquí a dos años por lo ni este año ni el año que viene se podrá volver a lo que era la vida académica de organización de congreso de asistencia eso yo creo que por ahora tenemos que olvidarnos entonces ahí sí vamos a intentar que nos prorroguen los proyectos porque creo que eso no no tiene no tiene cabida ahora claro además creo que ayer justamente la rueda de prensa Manuel Castel el ministro de universidades hablaba precisamente que el siguiente curso académico no va a ser tampoco normal es decir habrá que hacer unas normas de seguridad y entre ellas estarán por ejemplo pues todas las que afecten a las clases presenciales que entiendo que no van a transcurrir con la o acortáis de la normalidad que teníamos antes pues vamos a tener que buscar otro nuevo punto de equilibrio no sé si vosotros habéis notado también vosotras ahí en las unidades más digamos avalancha en el sentido de más usuarias más usuarios preguntando dudas que antes o no es decir entiendo que es un momento de incertidumbre pero habéis notado también muchas más dudas que antes al respecto de cómo iban a ser las cosas bueno lo que pasa nosotros por ejemplo en la FPU está muy clara la instrucción desde el ministerio pero en la FPU todavía estamos por el ministerio ha anunciado unas líneas generales de actuación pero no ha concretado todavía esas medidas entonces no son muchos los beneficiarios pero si estamos esperando algunas instrucciones que que ya no digan cómo se van a concretar estas medidas por ejemplo nosotros lo que os he dicho en FPU ahora tenemos que prorrogar casi 70 beneficiarios y estamos otros 20 o 25 FPI también esperando a ver cómo cómo se va cómo se va a hacer esto pero sobre todo respecto a a las prórrogas pero los demás la verdad que no he notado no he notado ninguna ningún incremento de en las cuestiones yo tampoco nosotros funcionábamos mucho ya con el correo electrónico y era nuestra forma habitual de trabajo entonces no hay ahora más más flujo de correo que anteriormente sigue siendo enorme el flujo de correo efectivamente efectivamente y nosotros un poco igual tenemos el flujo constante bueno si tenemos algunas preguntas bueno Mónica la compañera que lleva la gestión de las maricurí ella se ha recibido algunas preguntas de cómo se van a extender las maricurí cómo no porque le tienen información a los maricurí pero muchas veces no a nosotros pero en principio es que yo creo que son actividades que los investigadores siempre tienen entonces el que sabe participar o el que sabe que tiene que pedir o las normas están muy claras es que esto no va a cambiar yo creo no va a cambiar es una cosa que pueden extender es una cosa que pueden intentar sacar alternativas para poder extender o poder facilitar un poco a la gente pero realmente no son cambios porque es cosas para contratar o son conscritos o no es tanto cosas que necesites tener presencialmente a alguien tú las reuniones las puedes tener los trámites se pueden seguir realizando porque todo ahora mismo o prácticamente muchas cosas son electrónicas entonces yo creo que esto no va a cambiar tanto como la docencia o como cualquier otra de las actividades de la universidad yo chico en Mayan que la parte de congreso y eso se va a ver afectado muchísimo claro es que va a ser muy complicado todo volver a la normalidad va a ser muy complicado y eso es lo que más más veo la vuelta a la normalidad es que no vamos a tener otra normalidad diferente ¿cómo vuelves a eso? es muy complicado es cierto que también el perfil de usuario de usuaria de estas unidades es diferente tenemos cierta suerte también son resilientes digamos utilizando esta nueva habilidad oye en cada uno de vuestros ámbitos se han habilitado ya habéis comentado algunos pero se han habilitado algunos trámites nuevos o algunas líneas nuevas como consecuencia de esta crisis por ejemplo el hecho de las prórrogas ¿se están utilizando también entonces? es decir la gente se interesa por este tipo de cosas o por ejemplo nuevas líneas de investigación como decía María muy concreta para investigar la enfermedad ¿se están utilizando? bueno claro se imaginaron muchos beneficiarios predoctorales que no pueden desarrollar su labor telemáticamente no sé han visitado archivos o actividades presenciales que necesitan ser realizadas entonces muchos van a tener que usar este mecanismo de la prórroga y también una cosa muy novedosa por parte del ministerio la posibilidad que le ha dado a estos a estos beneficiados de poder suspender la ayuda para incorporarse por ejemplo al sistema nacional de salud tenemos a lo mejor consultas de algunos predoctorales que han estudiado enfermería y nos están preguntando si pueden incorporarse durante un tiempo a ayudar en la crisis y entonces el ministerio ha habilitado efectivamente también un trámite de interrupción de ayuda para estos casos por lo cual está muy bien porque luego podrán prorrogar aparte de la prórroga normal también este tiempo que han estado ayudando al sistema la verdad que eso es muy interesante eso que cuentas la posibilidad de que ellos puedan ayudar en la gestión de esta crisis y después volverse a incorporar yo sí aunque no lo llevo yo concretamente lo lleva Reme y Jesús llevan este tema pero si es verdad que desde tanto de organismos oficiales este famoso que ahora hay mucha gente que no lo conocía pero el Instituto de San Lucas los terceros como también de organizaciones privadas de tipo mutua madrileña y otro tipo de organizaciones la propia Junta de Andalucía han sacado o van a sacar convocatoria de proyectos específicos para la investigación del COVID entonces todos los investigadores del área de la área biosanitaria la verdad es que ahí tienen una oportunidad importante de seguir investigando y de mostrar su valía y sobre todo ayudar a encontrar algunas soluciones a este problema que tenemos sí nosotros un poco igual nosotros hemos tenido convocatorias de la comisión hemos tenido convocatorias de asociaciones de medicamentos hemos tenido también algunas que el Isotocal a nivel internacional han puesto también en funcionamiento luego también algunas asociaciones de las que la universidad forma parte por ejemplo una asociación de Big Data nos ha pedido documentación o bueno actividades que se están haciendo entre COVID y Big Data para que se les mande a ellos para que puedan influir en la comisión para ejercer bueno para hacer determinados aplicaciones a nivel internacional entonces claro que ahora mismo es una línea de investigación bastante activa y salen muchas formas de financiarse muchas formas y cosas que también que no es solamente en el campo de la salud o en el campo de la medicina sino que también nos está dando pie a que otros campos como la parte social de cómo va a influir esto a la gente que realmente tiene que salir hay muchas líneas y se están abriendo muchas y va a ser un punto de financiación de aquí a bastante tiempo por lo menos cuatro o cinco o incluso un año tenemos de financiación por delante oye ya que lo dice María aprovecha ¿no? para usar eso como pie a la siguiente pregunta y es que a vosotros como nivel a nivel personal ¿qué os parece que va a ocurrir el día de mañana? es decir vamos a ponernos ese ejercicio imaginativo especulativo de cuando podamos salir a la calle y podamos hacer vida como digo normal entre comillas porque no va a haber esa normalidad que antes pero la pregunta es yo pongo el ejemplo de la orquesta ¿no? es decir estábamos bailando la orquesta estaba sonando pero ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿hemos dado un traspié y la música va a seguir sonando o la canción va a ser completamente diferente? es decir ¿qué va a pasar el día de mañana? ¿esto un punto y seguido o un punto y aparte? ¿qué opináis? bueno yo utilizando un símil universitario yo creo que esto ha sido como como una convocatoria de gracias que nos están dando porque la verdad la verdad es que en estos años pasados ya hemos tenido algún aviso de crisis sanitaria y parece que no ha servido de nada y hombre yo estoy de acuerdo que no no podemos tener vacunas o medicamentos para un virus que no existe todavía pero una preparación de medidas de seguridad no sé tener la capacidad de rápidamente poder montar algo proteger a la población no sé yo creo que tenemos que pararnos un poco y no nos corresponde a nosotros es cierto pero que tenemos que cambiar muchos de los valores que que hoy en día manejamos yo la la vuelta a la normalidad es que no creo que no creo que sea tal normalidad tal como tal como la recordábamos ¿no? sino que realmente todo va va a tener una serie de filtros desde el desde el no sé si habéis salido a la calle supongo que todos habréis salido algún día pero desde el momento en que tener que salir a la calle con una mascarilla ya realmente es una limitación física hacia hacia la relación con los demás ¿no? ya esa es la conversación o incluso nuestra forma de ser imaginaros el día el primer día que nos veamos nuestra primera reacción instintiva va a ser abrazarnos ¿no? nuestra forma de comunicarnos siempre darnos un beso darnos un abrazo vamos a tener que hacerlo a la japonesa haciendo así con la cabeza no lo vamos a poder hacer va a ser va a ser complicado entonces yo creo que bueno pues tendremos que ir acostumbrándonos a esa nueva a ese tipo nuevo tipo de relaciones yo creo que con el tiempo volveremos volveremos de nuevo a nuestra vida pero que va a haber una época de transición complicada y habrá que ir asumiendolo y cambiar muchos hábitos de los que de los que teníamos nuestros queridos bares que no sé que no sé cómo podemos vivir sin ellos pues habrá ¿no? serán otra otra realidad y tendremos que acostumbrarnos a hacer otras cosas pero bueno lo importante también creo que es poner un punto de optimismo a esta situación sobre todo lo que hablábamos antes como somos afortunados porque mantenemos el trabajo mantenemos esa cordura que dice María pues quizás a nosotros nos toca un poco tirar del carro y ser optimista y pensar que con el trabajo de todos podemos seguir adelante Yo estoy totalmente de acuerdo con eso es que yo creo que la vuelta a la normalidad la conseguiremos no de forma inmediata la conseguiremos porque somos como somos y eso no lo podemos evitar somos es nuestra forma de ser nuestra personalidad la personalidad de los andaluces de los españoles somos personas cercanas somos personas somos muy sociales entonces nos va a ser muy complicado mantener esas distancias las vamos a mantener al principio porque esto a mí me da la sensación de que ha creado una especie de espíritu de miedo al contacto un poco al miedo al salir a la calle un poco ese miedo y entonces eso habrá que ir perdiéndolo poco a poco va a ser complicado pero todo el mundo hemos tenido miedo de acercarnos no a tus pares pero yo no quiero ir allí porque no quiero pegárselo muchas veces no te preocupabas por ti sino que te preocupabas por lo que tienes alrededor y dices que no quiero entonces no sé si lo tengo tampoco es plan de es que eso entonces ese miedo yo creo que tardaremos como dice María en ir perdiéndolo esa vuelta a la normalidad pero yo sí tengo yo sí soy muy positiva y sí tengo confianza en que somos como somos es una de las mejores partes de la sociedad española esa cercanía ese saber el querer compartir tiempo con los que tenemos cerca con nuestras familias con nuestros amigos eso yo creo que es una de las virtudes de nuestra sociedad y yo creo que eso lo conseguiremos en algún momento yo no creo que eso lo vayamos a perder porque sería una verdadera pena entonces yo creo que llegaremos lo que pasa que nos costará un tiempecillo yo creo esas miradas de cervatillo en el pasillo del supermercado cuando te vas a cruzar con alguien ostras pasa tú paso yo vamos a tardar tiempo sí yo creo que hasta que no haya un medicamento eficaz o una vacuna nos vamos a mantener así porque por ejemplo es lo que tú dices nosotros a lo mejor no estamos en la diana pero unos padres unos abuelos tú no vas a tener no sé yo todavía estoy pensando cómo lo voy a hacer con mi madre por ejemplo porque ¿qué hago? ¿me acerco? ¿no me acerco? ¿y si le pego? ¿estoy yo contagiado? es que o que hagan si nosotros vamos nosotros estamos en un sitio en el que viene mucha gente y viene mucha gente y los investigadores se mueven bueno ahora no tanto pero se han movido mucho al extranjero y venían nosotros estábamos en un sitio en el que podíamos cogerlo perfectamente porque nos podíamos contagiar porque mucha gente venía de muchos sitios entonces eras tú dices ¿se lo llevo yo? ¿no se lo llevo? ¿me quedo quieta? entonces yo estoy con Juan Antonio que te da miedo por eso oye en esa sociabilidad uno de los momentos de los pocos que nos han quedado por no decir el único de sociabilidad o de socialización a lo largo del día es el aplauso de las 8 de la tarde no se decirá a todos los que nos abren esta ventanita les preguntamos por qué estáis haciendo a esa hora o qué está ocurriendo a esa hora en vuestro en vuestro hogar en vuestras calles en vuestras barriadas ¿cómo estáis viviendo ese momento compartido aún de las 8 de la tarde? de ese aplauso que empezó como un aplauso a los sanitarios y yo creo que ya un aplauso general ¿no? para todo el mundo o incluso egoísta de decir oye es que estamos aquí seguimos aquí ¿cómo lo estáis viviendo ese aplauso? bueno pues la verdad es que es un momento muy emocionante ¿no? porque aunque yo no veo a muchos vecinos a lo mejor veo a 30 vecinos pero es verdad que estamos todos allí alguna música por allí que se escucha también no me digas que tú también estás de resistir y hasta arriba no me llega no me llega aquí han optado por otros temas han optado por otros temas pero realmente hombre me gustaría hacerlo como veo en la tele delante de un hospital allí sí que tiene que ser eso emocionante ver a los profesionales que se están jugando el tipo las fuerzas de seguridad el personal del supermercado los transportistas esos son realmente digamos los héroes de estos momentos nosotros realmente tampoco vivimos en una organización pero como está en distintos niveles pues tampoco nos vemos tampoco veo a muchos vecinos pero sí es verdad que se convierte como en un momento especial del día y afortunadamente tenemos un vecino estupendo que tienes un tocadisco que sigue utilizando tocadisco y nos pone sus discos nos pone la música antigua entonces el otro día por ejemplo salió con el Gracias a la Vida de Violeta Parra y nos pone una música preciosísima que casi siempre nos hace llorar a todos o nos pone música clásica y al principio lo hacíamos desde las ventanas pero ahora empezamos a salir a las puertas aunque nos vemos un poco así intentamos no acercarnos pero sí es verdad que al final conseguimos establecer cierto contacto humano y al final intentamos pues ya de establecer una conversación medio normal aunque todo gira en torno a lo mismo pero sí es un momento precioso del día y una forma también de conectarnos con lo que éramos antes sí es uno de los momentos claves del día yo supongo yo siempre aprovecho justamente después para llamar a mi familia o justamente antes como momento momento de unión con todo lo que es la sociedad con todo un poco como aprovechan el momento para intentar la policía todo el mundo pasa todo el mundo aplaude la música se pone pero también es un momento de bueno voy a acercarme también un poco a mi casa voy a acercarme a mi madre voy a acercarme a mis pobres padres que están allá mis sobrinos entonces yo aprovecho un poco también y lo uno a mi momento a partir de la 8 es la hora social como en 1984 había esos minutitos de odio pues aquí hacemos al revés la hora social creéis entonces hay cosas fijaos vamos a poner en valor el simple hecho de poder juntarnos el simple hecho de tomarnos una cerveza que ahora mismo nos parece de ciencia ficción y lo que es de ciencia ficción es lo que estamos viviendo pero ¿qué cosas creéis que se van a poner en valor a partir de ahora? por ejemplo los cuidados esos trabajos que he estado viendo que son imprescindibles o trabajos como pues eso los dependientes de las tiendas se van a poner en valor ¿qué más cosas creéis que vamos a valorar un poco más a partir de ahora? bueno yo creo que las cosas principales hay que valorar la investigación que es lo que nos va a sacar de esto hay que valorar la sanidad que es lo que nos está ayudando o sea son las cosas las cosas principales que se están poniendo de manifiesta que es lo realmente importante hombre a mí lo que yo digo a mí me encanta el fútbol pero vamos a empezar a cambiar futbolistas por científicos y y este tipo de gente que es realmente la que nos saca las castañas del fuego ¿no? para mí bueno por supuesto valoramos vamos a valorar todo todo lo que nos teníamos y o sea todo lo que teníamos y esto nos la quita desde la desde la relación con el día eso el poder ir al trabajo el día que que salgamos de casa y nos vistamos y lleguemos al trabajo y saludemos a los compañeros pues realmente cosas pequeñitas pequeñitas se van a valorar pero para mí por encima de todo está el valor de lo público ¿no? el valor de la de la de la sociedad del del estado como del trabajo ¿no? de todo el trabajo que se hace en pro de lo público la sanidad la sanidad nos ha demostrado que estaba ahí realmente había los médicos ya los veíamos los teníamos todos como como una especie de de historia de bueno de que que nos tratan mal que hay que ver que va a la sanidad pública y hay que ver el tiempo que tenemos que esperar pues ahora ahora nos ha demostrado la sanidad que está que está ahí con sus defectos por supuesto no sus defectos sus carencias y su imposibilidad de hacer de hacer frente a esta situación a esta avalancha pero realmente ahí está y tantas cuestiones ¿no? el ejército la policía tantos cuerpos de funcionarios y de empleados públicos que tanto tanto se nos degradó en su momento y ahora se ha demostrado que están ahí para mí eso es una cosa que espero que se quede en la sociedad y siga y siga alimentándose ojalá podamos quejarnos de las listas de espera ¿no? ¿acordáis esas quejas? es verdad María bueno yo creo que vamos a valorar las pequeñas cosas yo estoy con Marían yo creo que un abrazo lo vamos a valorar un acercamiento lo vamos a valorar y vamos a acercarlo todo pero yo también desde un punto de vista más intentando ser un poco más consciente yo creo que vamos a empezar a valorar la importancia de la política yo creo que uno de los problemas que tiene nuestra sociedad sobre todo las generaciones más jóvenes es que perdemos un poco de vista la importancia que tiene realmente el ir a votar el tomar decisiones con tu voto el ir a aprobar y yo creo que eso nos estamos dando cuenta de que realmente tienen poder de que realmente te estás metido en tu casa y que eso es importante y que se están tomando decisiones para fomentar la sanidad se tienen que tomar decisiones para los cuerpos de beso para la defensa para todo y son ellos las que las toman entonces yo creo que vamos a ser conscientes de la importancia que tiene entonces yo para mí eso va a ser un cambio en la sociedad porque es cierto que las personas y los que somos por ejemplo yo recuerdo mis padres me llevaban a mí a votar y me explicaban hay que ir a votar pero eso no es una cosa que las sociedades jóvenes tengan en la cabeza y yo creo que realmente es una cosa es una cosa que vamos a aprender a golpe con un giro golpe a fuerza pero oye no quiero quitar mucho más tiempo un par de preguntas más y os dejo que os dediquéis a vuestros respectivos trabajos que además sé que Juan Antonio tiene que escaparse a otra reunión virtual porque además en el vicerectorado de investigación se están haciendo unas sesiones muy yo creo que muy importantes para todos aquellos que tienen un montón de preguntas sobre precisamente esto que estamos hablando de qué está pasando y vamos a dejar que se vaya pronto así que una última pregunta que sería ¿qué creéis que se va a mantener? es decir igual que vamos a poner en valor después de todo esto ¿creéis que hay trámite o protocolo o formas de actuar virtuales que se van a mantener después o vamos a tratar de volver al modelo anterior en la medida de lo posible? ¿qué creéis? Bueno yo creo que el teletrabajo poco a poco se va imponiendo porque desgraciadamente esto esto es un ahorro para mucha gente entonces yo creo que dará pie a cosas buenas pero también a cosas malas entonces tenemos que estar lo que dice María pendientes de que esto no vaya a suponer otro golpe para los trabajadores ¿no? sé que estoy siendo muy crítico pero la verdad es que me sale de esta forma no puedo evitarlo y ya está si lo que comentas tú me tengo que ir a otra reunión y darte la gracia a ti y a las compañeras también por este rato tan fantástico que me han hecho pasar bueno Antonio gracias por acercarte a estos micros virtuales aunque sea el de tu ordenador venga pues muchas gracias un abrazo Antonio hasta luego pues yo creo pues yo creo que el teletrabajo si se va a mantener y además en algunos casos creo que puede ser una cosa buena porque el teletrabajo también te permite el conciliar es decir si yo tengo un bebé si yo me tengo que quedar en casa porque mi hijo está enfermo o tengo que cuidar de una persona mayor pero tengo la capacidad de seguir trabajando desde casa y voy a tener el mismo rendimiento yo creo que una cosa que puede ser valorable siempre que sea evidentemente siempre que sea una cosa que no sea obligatoria ni impuesta pero realmente nos ha demostrado que podemos seguir haciéndolo si resulta complicado la cuestión de la docencia ahí es verdad que no estamos acostumbrados todavía no hay no hay una 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 formación específica para para dar clases virtuales y creo que ahí todavía hay mucho por por avanzar pero pero realmente no me parece no me parece una cosa a descartar el seguir con el el teletrabajo cuando sea necesario sí yo creo que el teletrabajo se va a quedar muchas de nuestras actividades ya eran así yo tengo más correo electrónico y más teléfono de lo que a lo mejor muchas veces tienes contacto personal te da exactamente igual estar allí que aquí no personalmente porque no es lo mismo pero para realizar el trabajo el email es un básico el teléfono es un básico las conferencias son básicas también muchas veces los investigadores no se quieren nosotros por ejemplo que tenemos bueno que la universidad tiene investigadores por todas partes desplazarse al centro les cuesta muchas veces el trabajo yo creo que esto se ha demostrado que por videoconferencia podemos hacer prácticamente las mismas reuniones las mismas actividades entonces yo creo que esto está ha sido de golpe pero se va a quedar yo creo que se va a quedar creo porque quieras que no ahorra el espacio tiempo de desplazamiento ahorra tiempo para la gente y luego también es lo que dice Mariana es que la gente necesita conciliar no es lo mismo una persona que un niño chico no lo pueda dejar en casa o simplemente tener que cuidar de sus familiares o simplemente necesita optimizar el tiempo para luego poder hacer otras cosas no sé esto yo creo que se va a quedar en mi opinión pero se va a quedar fijaos que yo he hecho de menos los tiempos de desplazamiento porque eran unos raticos que yo tenía para pensar un poco para escuchar podcast por ejemplo pero en fin sí sí es posible que esta dinámica nos lleve también a perder algunas de esas cosas esperemos que para mejor María alguna recomendación ya para acabar que nos podáis dar a nosotros a los que nos estén escuchando pues no sé un libro una película ayer fue el día del libro pero bueno puede ser lo que lo que queráis que nos recomendaríais que podemos hacer estos días o que estáis haciendo vosotras o que nos recomendéis a los mejores a los demás pues la verdad es que hacemos muchas hacemos muchas cosas por eso yo pero de trabajo no no de trabajo yo digo otras cosas pues una de las cosas que más me está gustando y además que me como que me llena es que yo tenía iba a unas clases de gimnasia con una amiga y una profesora estupenda y entonces seguimos haciéndolo tres días en semana a las seis de la tarde y es verdad que siempre todos los días me cuesta muchísimo trabajo y siempre digo por favor que pereza pero realmente el ver a gente la imagen de mis compañeras que están en sus casas y mi profesora que tiene esa vitalidad y esas ganas de esa energía pues la verdad es que me da la vida y todos los días le agradezco o intento agradecerle ya no es aunque se le pague o no se le pague pero ella tiene dos niños pequeños por ejemplo lo hace de su casa y le agradezco enormemente esa voluntad de hacernos partícipe de esa clase y el poder compartir con mis compañeras ese ratillo de gimnasia pues eso por ejemplo es una de las cosas que más me gusta a lo largo de la semana muy bien o sea que nos recomiendas que hagamos deporte también y ese tipo de clases las mantengamos de alguna forma sí sí muy bien muchas gracias María María pues yo recomendaría que todo el mundo volviese a los juegos de mesa de toda la vida para nosotros está siendo una maravilla las cosas como son hemos incluso comprado algunos de toda la vida el Conecta 4 el Quien es Quien el Cruero de toda la vida pero mira nos estamos echando unos ratos muy buenos nos estamos echando muchas de esas tenemos otros juegos también y quieras que no te quita un poco de lo que es la rutina y echas un rato se te van las tardes y nosotros pasamos las horas y las horas jugando así que yo me recomendaría por ver a los juegos de mesa de toda la vida ¿con cuál estabas jugando o a cuál habías enganchado últimamente más? pues mira tenemos uno que se llama La Carrera de la Vida que es un poco hay que tener un poco porque hay dos gemelos ahí que hay que comprarlos también hay que estarle un poco de paciencia pero bueno que la verdad que vas pasando como por diferentes etapas y vas consiguiendo cosas dinero, salud pues está muy entretenido y la verdad que nos está gustando mucho así que yo lo recomiendo y sobre todo porque es una forma también de hacer cosas de reírte de pasar un tiempo diferente así que además María nos quitamos de pantalla ¿no? durante una hora es verdad que no estamos conectados ni a un teléfono ni a una tablet y ve otra cosa está bien está bien eso yo he retomado un juego que tenía por ahí guardado que hacía años que no lo cogía que era el Hero Quest que era de guerreros y tal y a mi niño le está encantando y precisamente el lunes próximo que hacemos el magazine este UGR en casa voy a traer a un granadino que está ahora en Madrid y que tiene una empresa de juegos de rol y el rol también es una forma diferente de jugar y de usar la imaginación y además ya juegos de rol para niños pequeños o sea que desde luego por recursos no va a ser María, Marién muchas gracias por abrirnos la ventanita esta ventana digital de vuestra casa y bueno pues compartir con todos nosotros con todas nosotras esos pensamientos reflexiones y visiones de lo que está pasando que de luego es histórico en todos los sentidos y pues eso queremos conocer que opináis pues gente como vosotros de la Universidad de Granada que hacen que la Universidad de Granada siga funcionando y siga adelante con sus más y sus menos obviamente pero por eso mismo estamos trabajando lo he dicho muchísimas gracias por participar en este programa muchas gracias por invitarnos encantado un beso grande para todos y mucho ánimo que dentro de nada estamos todos fuera y disfrutando de nuevo al menos de la calle al menos de la calle al menos de la calle este domingo por lo menos a ver si por lo menos podemos volver un poquito a la calle lo he dicho entonces muchas gracias y nada hablamos pronto y si puede ser física presencialmente pues aún mejor ¿vale? un abrazo cuidado mucho todo y el resto pues nada que seguimos haciendo estos programas de UGR en casa continuamos nos escuchamos el lunes próximo para continuar haciendo ese magazine UGR en casa en el que veremos pues cosas que se están haciendo iniciativas que se están realizando ahora mismo en la Universidad de Granada y también seguiremos manteniendo estos encuentros UGR en casa como el de hoy con gente de la Universidad de Granada que como vemos mantiene viva esta institución y continúa haciendo su trabajo de otra forma pero igualmente su trabajo nos vemos en el próximo programa Radio Lab UGR Radio Universitaria para el ciudadano conectado